Hola, me llamo Álvaro y mi papá es director de cine. Y mi papá me grababa antes de nacer. Desde el día que nací me persigue con sus cámaras. ¿Que no se van a quedar? Las tiene de todas clases. Grandes, medianas, pequeñas, sumergibles. Y ya desde pequeños me dejé muy claro que no me gustaba que me grabaran. Tiene grabado todo. El primer biberón, el primer medicamento, la primera babilla, mis primeros pasos. Pero lo grabé es que me provoca para que llore. Como si fuera mebri de Steve. Y luego en montaje aguanta mucho el plano, recreándose en mi sufrimiento. Y un día va y viene y me dice que quiere hacer una película stop motion conmigo. ¡Casi me mata! Me hace repetir las acciones. Mírame y dime hola papá. Hola papá. Salúdame con la mano. Hola papá. Y el tema de los videoclips me ha obligado a hacer el de móvil de Macaco. ¡Movil! ¡Pipa el móvil! El sin grideides de Beloncet. ¡Aunzulais! 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 ¡Aunzululais! Me utiliza para los efectos especiales. ¿Qué vas a hacer papá? ¿Y sabes lo que me ha pagado? Por cuatro años de duro trabajo. Teniendo que maquillarme yo misma. Esto no es serio papá. Un chupa chups. ¿Tú te crees? Pero empiezo a ver la luz al final del túnel. Gracias a los banqueros y a los políticos, a mi padre se les está acabando el chulo. Hacer cine en España va a ser imposible. Por fin me va a dejar en paz y se va a poner a trabajar como todo el mundo. Muchas gracias a todos por hacer mi sueño realidad. Que mi padre deje de ser director de cine. ¡Aunzulais!